Ciudad de México, El Universal, los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados planean cambiar el orden de los colores en la banda presidencial antes de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión. A través de una iniciativa presentada por Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados federales de Morena, se busca reformar el artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, para que la franja verde de la banda quede arriba de la blanca y la roja. La iniciativa, según explica Delgado Carrillo en su exposición de motivo, pretende que la prenda se adecue respecto al orden de los colores dispuestos para la bandera nacional, esto es, el color verde en la parte superior, seguida del color blanco y el color rojo. Así era en un principio y así era en un principio, desde la administración del general Plutarco Elías Calles en 1924 y hasta 2010, cuando se reformó con el argumento de que la banda debía sujetarse a la forma y orden que establece el artículo 3 de la legislación. Ahora se pretende retomar las formalidades, y el protocolo tradicional de la banda presidencial, considerado uno de los símbolos más importantes de nuestro país, destaca la iniciativa.